¡Suscríbete! 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 no me callo y nadie me calla y en esta viene y en esta que sale de la valle no me callo y yo lo que aprendí la vendí por patrón tanto tiempo en la calle Ok, en esto lo hago así en esto no me gana, hace 3 años que día 2 que baila y todavía se traba en esto lo hago así, mirá como en este pinceltero lo hago así, mirá que en esto no lo escribo, hace 2 años que baila y todavía no saca molino en esto lo hago así te voy a descansar en esto lo hago así, por nomás que te derrita te voy a ganar de máquina como te agarra el panto y el picha te voy a acostarte, fíjate como en esta mierda va a parar el descarte el chuflo su salto de canto, hermano te voy a dar la mano porque en esta mierda sí que tengo respeto, vos querés hacerlo rap, pero no sos certero pero yo voy a demostrar que en el rap son más concretos, en esto lo hago así 3, 2, 1 3, 2, 1 Gracias.